Este es el resumen deportivo para el primer fin de semana de abril. Iniciamos el recorrido por la provincia con el handball y el torneo nacional de clubes en la categoría Menores B que se está realizando en Ushuaia y que este fin de semana tendrá la fase final, el cuadrangular en varones y el triangular en femenino, el sábado en el gimnasio Carlos Petrina y en el colegio Sábato. En tanto las finales se disputarán el domingo en el polideportivo Petrina desde las 11.40 de la mañana. Seguimos en Ushuaia donde el kickboxing tendrá protagonismo con la cuarta edición del evento Ushuaia Legends en el gimnasio Ana Giró donde una de las peleas importantes de la noche tendrá la presencia de Gerardo González que se enfrentará a Emanuel Maciel por el título argentino de la Federación Argentina de Kickboxing, certamen que contará con peleas amateurs y semiprofesionales con representantes de Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos, Buenos Aires y Bahía Blanca. Cambiamos de disciplina, continuamos en la capital provincial porque desde las 4 de la tarde se jugarán las semifinales del torneo inicial que organizan la unión de rugby de Tierra del Fuego. El sábado tendrá la instancia donde el clásico provincial tendrá un nuevo capítulo porque en su cancha Ushuaia Rugby Club recibirá a Río Grande el último campeón. En tanto también este sábado como local las Águilas definirán al otro finalista frente a Colegio del Sur. Damos el último recorrido por Ushuaia porque la ciudad foina será sede de la competencia de trail running más prestigiosa a nivel internacional. Más de mil corredores se harán presentes en el Ultra Train Mount Blanc, competencia que se desarrollará entre este sábado y domingo con cuatro circuitos en las distancias de 130, 70, 50 y 35 kilómetros y un total de 7.100 metros de ascenso acumulado. Venimos hacia Río Grande y nos metemos en la continuación de la Liga Provincial de Vole que jugará este domingo la quinta fecha en el gimnasio de la Escuela Provincial número 21 con 7 partidos desde las 9 de la mañana. Seguimos en el norte de la provincia porque el futsal de la Liga Oficial Río Grandense iniciará el torneo en primera división masculino y femenino. El mismo se desarrollará este fin de semana con cuatro partidos en varones y siete encuentros en la rama femenina que estarán divididos en el Polideportivo de la Margen Sur y el nuevo gimnasio integrador ubicado también en la Margen Sur. Cerramos la agenda con la primera fecha del 25º Campeonato de Rally que organiza la Asociación de Pilotos de Turismo y Rally que en estos momentos está llevando adelante el clasificatorio en circuito urbano por la ciudad de Río Grande y durante el sábado y domingo recorrerá los caminos entre las estancias Despedida, San José, Zara, El Salvador y San Julio. Esta fue la agenda deportiva provincial del fin de semana que te presentamos en Info 3 Noticias.